Don Javier Sández, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, los propietarios de viviendas están atemorizados. Tienen miedo a poner su vivienda en el mercado, a que sea alquilado, que a lo mejor les pagan el primer mes y después dejar de cobrar y se sienten, no sé, desamparados ante la situación legal. ¿Qué es lo que deben hacer o qué pueden hacer? Bueno, en primer lugar, cuando un propietario se encuentra en una situación así, lo primero que tiene que hacer es acudir a un profesional, ¿no? Y en Arrenda somos especialistas en dar soluciones para eliminar ese temor. ¿Por qué somos especialistas? Porque nosotros lo que hacemos es garantizar el cobro de la renta el día 3 de cada mes, aunque el inquilino no pague la renta convenida. Es decir, que si yo tengo el piso y lo pongo en adquirir con ustedes, el que cobra es usted y me garantiza el cobro. Sí. No me tengo que preocupar yo. Nosotros cobramos al inquilino, pagamos al propietario, pero es cierto que el inquilino puede devolver el recibo y entrar en impago de rentas. Pero gracias a eso nosotros lo tenemos cubierto con una de las mejores compañías a nivel europeo aseguradoras, que lo que nos garantiza es el cobro íntegro de la renta todos los meses. Y hacemos absolutamente toda la gestión. O sea, lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de profesionales. Cuando tenemos un inquilino, hacemos un scoring, consultamos base de datos de morosidad, consultamos ASNEF y entendamos que el inquilino sea el mejor posible para esa vivienda. Bueno, pero no solamente me ayudan a evitar la morosidad, sino que ¿qué tipo de servicios me pueden ustedes ofrecer? Bueno, nosotros, yo suelo decir que nuestra especialidad es desde que un propietario pasa por su cabeza poner su vivienda en alquiler hasta que el inquilino que nosotros hemos conseguido se marche, tres años después, cinco años después, nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Hacemos un scoring del inquilino. Si hay averías en la vivienda, las pequeñas reparaciones, nos encargamos de realizarlas sin que el propietario se tenga que preocupar de que no puedo ir, etcétera. Tenemos un departamento jurídico que asesora a las dos partes, tanto al propietario como al inquilino. Somos un mediador que lo que hace es que la relación propietario-inquilino sea idónea, que es lo mejor para un alquiler. ¿Vale? Tenemos un departamento de seguros. O sea, nos encargamos absolutamente de todo. Por verdad, da confianza que ustedes me acompañen en todo el proceso, pero ¿me va a salir muy caro? No, no. Yo, mira, nosotros tenemos una relación de precios, lógicamente es variable en función del nivel de renta de cada vivienda y yo siempre digo, respondo a esa pregunta diciendo ¿cuánto cuesta la tranquilidad? ¿Cuánto cuesta dormir tranquilo? ¿Cuánto cuesta saber que tú vas a cobrar el día 3? Somos baratos. En relación calidad-precios. En el peor de los casos, que tenemos un inquilino que no paga y al final acabamos llegando a un desahucio. ¿Cuánto se prolonga esa situación? ¿Qué costosa es? Desde el primer momento que se produce el impago, Arrenda activa el procedimiento de reclamación de ese impago. Lo hace por la vía amistosa, intentando dar una solución al inquilino y viendo si ese impago continúa, pasamos ya, y la negociación amistosa fracasa, pasamos a la judicial con nuestro departamento jurídico. Y de media, de media estábamos en torno a los seis meses, pero sí es cierto que ahora mismo, cuando se produce un lanzamiento de media a los seis meses, el inquilino puede decir que necesita una solución habitacional, y que tienen que entrar a asuntos sociales y se pueden ir hasta siete meses. ¿Pero en todo ese tiempo se encarga usted de los trámites judiciales? Absolutamente, de todos. Y además, nuestros propietarios nunca dejan de cobrar. Bueno, eso sí que es una buena garantía. ¿Cuál es la situación actual del mercado inmobiliario en España? Bien, el sector inmobiliario en España es muy complicado, es muy variable y además reacciona muy rápido a todas las incertidumbres, a las noticias, ahora mismo hemos tenido una época de pequeño repunte, en mi opinión quizá un poco exagerado. Está repuntando un poquito las ventas, los alquileres, pero hay una gran desinversión por la incertidumbre. Muchas viviendas que están cerradas, con el riesgo de que sean ocupadas, además que eso es otro problema añadido, no se ponen porque no hay una garantía jurídica que si a mí me impagan pueda recuperar mi vivienda de forma rápida y eficaz. Entonces, el mercado inmobiliario está, yo lo daría como estancado un poco. Pero dicen que cuando el mercado inmobiliario va bien es que la economía nacional va bien. Eso dicen. Eso dicen. Eso dicen. ¿Tú crees de verdad que el mercado inmobiliario va bien? No tengo ni idea de si es cierto, lo que sí sé es que cuando se desploma el mercado inmobiliario esto es un desastre. Se cae la economía. O sea, que algo tendrá que ver, ¿no? Sí, están totalmente relacionados, ¿no? O sea, somos un país que durante muchos años todo nuestro crecimiento económico ha venido basado en la construcción. Entonces, hay miles de viviendas vacías. Miles de viviendas vacías. También es verdad que esa burbuja antigua inmobiliaria, ese boom especulativo, ya quizá debe quedar atrás. Ya hemos aprendido de los males anteriores. Pero que sí. Y hemos de apostar ahora por un mercado inmobiliario más estable, me imagino. Sí, esa es la idea, ¿no? Pero bueno, deberíamos establecernos unas bases de un crecimiento sostenido, no especulativo, que es muy importante, que es lo que pasó en épocas anteriores. El crecimiento fue total y absolutamente especulativo y sin control. Y deberíamos tener un crecimiento sostenible, ¿no? Tanto en precios como en calidad, como en servicios. Y afecta mucho al mercado inmobiliario, como comentas, la nueva implantación de la nueva ley hipotecaria. Se hace para proteger al ciudadano que no puede pagar su hipoteca, pero condiciona mucho al que tiene que prestar el dinero. Lo cual quiere decir que de aquí a un futuro muy cercano, la capacidad de compra de los españoles se va a ver muy limitada. ¿Cómo está mejor el mercado? ¿En la compra o en el alquiler? En este momento, ¿cuál de los dos está más vivo? Hablemos, por ejemplo, de Madrid. Yo creo que en el alquiler, el alquiler ahora mismo. Porque acceder a una vivienda es tremendamente complicado. Por los precios de venta y, sobre todo, por la capacidad de endeudamiento. Si es cierto que antes de la crisis, los precios de venta eran muchísimo más altos, pero nos podíamos endeudar. Ahora no nos deja el banco endeudarnos. Por lo tanto, el acceso a la vivienda, aunque los precios de venta sean inferiores, es mucho más complicado. Y la opción es el alquiler. ¿Y podemos hablar en Madrid que haya unas zonas más demandadas que otras? ¿O la verdad es que...? No, no hay una gran diferencia de demanda. Es cierto que, bueno, pues, sacando lo que es la zona prime, prácticamente todo Madrid tiene una demanda muy estable. Nosotros hemos puesto en el caso de que yo tenía una vivienda y ustedes me ayudaban a encontrar inquilinos. Ahora me pongo en el caso contrario. Yo quiero encontrar una casa. ¿Ustedes me pueden ayudar? Por supuesto. Es nuestra razón de ser, ¿no? Tengo un presupuesto limitado. ¿Me pueden buscar algo a mi medida? Bueno, nosotros podemos encontrarte tu casa ideal. Lo que no podemos hacer es mirarlos. ¿Vale? Siempre y cuando tus pretensiones estén dentro de un entorno de precio de mercado razonable, encontraremos la vivienda ideal para ti. Seguro. Ustedes, en este momento, si yo soy propietario de una vivienda, ¿qué me recomiendan que haga? ¿Que la ponga en venta o que la saque al mercado del alquiler? Pues, lo primero que te preguntaría es, si tú la quieres vender, ¿por qué la quieres vender? Lo que me va a interesar es, ¿cuáles son tus necesidades personales? Porque al final, a mí lo que me importa, y a la renta lo que me importa, no es el inmueble, son las personas. ¿Y qué necesidades tienen? Si tú dices, bueno, yo no tengo ninguna necesidad de venderla, pues, lógicamente la respuesta es, ponla en alquiler. Cuando la gente, mis clientes me dicen, es que no sé si vender el piso. Primera pregunta, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer con el dinero que obtengas? ¿Lo vas a meter en el banco? ¿A plazo fijo? ¿A un 1% de rentabilidad? ¿A un 2% o un 3%? ¿Cuándo el alquiler te puede estar dando un 5%, un 4%? O sea, ahí lo que analizamos más para recomendarte si vendes o alquilas, es cuál es tu necesidad personal de futuro. No nos importa mucho lo que es la vivienda, nos importan más las personas y sus necesidades. La verdad es que me da bastante confianza oírle hablar, porque me imagino que si uno se mete en el mercado inmobiliario y es algo que no controla, mejor ponerse en manos de un experto que le pueda asesorar razonablemente. Yo lo recomiendo encarecidamente, porque a mí cuando se me rompe el coche, lo llevo al taller. Cuando tengo una muela picada, voy a un dentista. Es decir, cuando tengo una necesidad, voy a un profesional. Pues en vivienda, que es muy curioso, que probablemente sea el mayor valor que consigamos los españoles en nuestra vida, creo que para gestionarlo deberíamos ponerlo en manos de un profesional. Porque me imagino que también habrán recibido muchas veces gente que ha tratado de hacerlo sola y al final ya apaleada recurre a un profesional diciendo, no se me ha dado nada bien en este mercado. Hemos tenido muchos casos donde lo han hecho solos, donde se les ha convertido en morosidad y gracias a nuestro servicio también flexible, pues nosotros nos encargamos de tomar ese procedimiento, financiamos absolutamente todos los costes y todos los gastos, conseguimos lanzamiento, buscamos un inquilino solvente, fiable, con una renta razonable y en ese momento que el propietario vuelve a cobrar su renta es cuando empieza a abonar todos esos honorarios financiados sin intereses. O sea, facilitamos, más fácil no se lo podemos poner. Pues ya lo saben, en el tema de la vivienda, ya sea compra, sea venta, sea alquiler, póngase ustedes en manos de un profesional que les asesore y vigile por sus intereses, porque no es nada fácil estar en las casas como está don Javier Sández. Gracias por el consejo que nos ha dado. Muchas gracias a ustedes. Es complicado. Es muy complicado, sí. Don Javier Sández, director general y socio fundador de Arrenda, nos ha comido. Muy gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Lleguen cuidado con el tema de la vivienda, ya lo saben, y póngase en manos de buenos profesionales.